¡Veo las cosas! Sí, con un molesto acá hablando de otras cosas que no fuera de tenis. ¿Es algo de lo que te gusta hablar demasiado? Depende, depende. Cuando estás cansado y venís saturado de tu profesión, que te pregunten y que te insistan y que estén atrás, por ahí un poco cansa, pero ¿qué es eso? Es parte del juego porque te acostumbras. Terminás hablando prácticamente todo el día. Hay momentos determinados durante el año en los que todo el mundo parece saber de tenis. Ahora para nosotros con el tenis es normal porque se volvió un deporte mucho más masivo que hace 15 años, por ejemplo. Todo el mundo está atento y viendo el tenis, pero lo cual también es bueno porque hoy hay muchísima gente que juega gracias a eso. ¿Vos también te das cuenta en pleno partido con lo concentrado que se lo ve al tenista? ¿Vos prestás atención a lo que te gritan, a lo que te dicen más allá del grito? Sí, sí, lo ves. Cuando hay un silencio y conozco a las personas, le reconoces la voz, sabés dónde están sentados. Pero un partido en el que la gente gritó mucho, particularmente fue el último que jugaste acá cuando te lesionás y lo terminás igual. Sí, ese fue... Bueno, era mi vuelta también. Pero digo, la gente necesitaba verte jugar, digamos... Sí, por los puntos. Por los puntos, pero además necesitaba ver que vos tenías el mismo coraje de antes. O sea, el reconocimiento la verdad que yo lo fui teniendo durante toda mi carrera la gente. Conmigo la gente la verdad que no les puedo, no puedo decir absolutamente nada porque donde fui, donde jugué, me alentaron. La verdad que esos dos partidos que jugué fueron increíbles. Y como siempre digo, ¿no? Me lesioné en el primer set y lo sabía. Y sin embargo, me quedé en la cancha por estar acá y por respeto a la gente y por todo. ¿Cuánto hubo de inconsciente en lo que dijiste diciendo que haces eso? Ese día fuimos a entrenar al club. Estoy leyendo el diario y el diario dice en la nota... Sodlin con un problema antebrazos, que está con una molestia, que no sé qué. Y yo le digo, no hace cosa. Y en un momento la tiro en el entrenamiento. Digo, me parece que me voy a ir para la Davis. Y le abrieron todos los ojos así. Me entendía nadie, nada. Y dice, pero, ¿estás loco? Los que lo vemos de afuera, me pongo en ese lugar, parece como que fuera una obsesión para vos la Davis. O sea, lo es porque lo tengo dentro de uno de mis objetivos deportivos y de mi carrera. O sea, la Copa Davis nunca nadie la pudimos ganar. Ni Guillermo y Batata en su época, ni nosotros ahora, que es donde más cerca estuvimos. Y es como que nos queda pendiente. Lo más lindo es la presión y lo distinto que es jugar Copa Davis a un torneo. O sea, la atmósfera que hay es totalmente otra cosa, sumado a que jugás por el país, a defender los colores y ganar un título que nunca el argentino no pudo tener. Pues te vamos a seguir en todo este circuito europeo. ¿Cuándo sentís que vas a estar para una semana entera o en el Gran Slam para las dos semanas? Dicen los chicos que para partir de Wimbledon en adelante puedo llegar a estar bien, con buen nivel físico para poder aguantar tres horas. Y tenísticamente también me hace falta un par de torneos, así que calculamos que para esa fecha podemos estar bien. No sé, la segunda parte del año puede ser bueno. David, buen viaje y gracias por atendernos. Y no sé si a Pepe Pompín, si tenés algún mensaje, porque si no, después se enoja, dice que tiene problemas con vos. No, que no venga, que venga Gastón, que no venga más. Viste Pepe, ahí está. Bueno, gracias. De nada.